Me sale mucho el perdón de Pedro, que lo rechaza tres veces y él sin embargo vuelve y dice pero Pedro me amas y le haces repetirlo tres veces y con eso ya le perdona. Es un poco mi historia con Jesús, evidentemente meto la pata continuamente, normalmente la he metido 18 veces hoy, pero esa cosa del amor, del amor continuo. Yo lo que descubrí en Medjugorje es que es un sitio de fe, yo no ve, yo no ve a la Virgen como tal, no puedo decir tal, pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente porque lo ves en la gente.